El día de hoy, vinculado al invitado que hemos tenido, y ya le diré por qué, quiero hablar, titular nuestro editorial enfoque, la Shoah, el holocausto, el exterminio nazi, evitable, inevitable. En el libro del autor que hemos tenido como invitado a una historia de dos países, la saga de la familia Yekutieli, familia Yekutieli Cohen, hay una frase que aparece iniciando el libro. Los que confían en el Eterno son como el monte Sion, que no se queda, que no puede ser movido, y está firme para siempre. Como las montañas que rodean en Jerusalén, así rodea el Eterno a su pueblo, desde ahora y para siempre. Salmo 1.25. Fíjense, esta semana yo quise revisar algunas notas sobre lo que fue el holocausto judío. Y de pronto comienzo a ver y revisar en la historia que fue una escalada que no precisamente tenía en mente ir hacia este exterminio. Poco a poco, desde la llegada de Hitler en 1933 al poder, y obviamente la camarilla de entorno, entre ellos Pebbles, Himmler, Korin, iban por libre en ese proceso de política segregacionista, no solamente con el pueblo judío, sino igualmente con socialdemócratas y con comunistas. Cuando comenzaron a darse cuenta que había una acumulación de acopio de judíos, en fin, de presos, de segregacionados, hablaron del proyecto Siberia. El proyecto Siberia era crear un corredor en el este de Europa hacia Rusia para enviar a todos los prisioneros y a todos los judíos a ese corredor y evitar lo que ellos calificaban era una dedicación de mucho tiempo en el proceso de mantener lo que ya eran los primeros centros de concentración. Los primeros centros de concentración no nacieron en Polonia, se crearon en Alemania. Entonces, algunos historiadores critican esa suerte de actitud pasiva, implícita, de aceptación de lo que iba haciendo ese proceso de segregación, de violencia que escaló al punto del exterminio cuando Stalin derrota a Hitler en esta avanzada de las tropas alemanas hacia Rusia. Los derrotan las puertas de Moscú, los hace retroceder y se frustra en plan Siberia. La solución del señor Himmler no fue otra que decir, pues nada, si no tenemos otra solución, no tenemos espacio, no le podemos dedicar, ese espacio vital es necesario, hay que exterminar al judío. Y dijo cosas como esta, ¿no? Himmler no se cansaba de repetir públicamente, decidí encontrar una solución final, una solución absolutamente clara. Y es que no me sentí con derecho a estirpar a los hombres y dejar crecer a las mujeres y a los menores para que se vengaran de nuestros hijos y nietos. Me hubiese parecido cobarde, y la cuestión judía la resolvió, por cierto, cobardemente, exterminándole sin piada. Alerto esto en nuestra columna. Entonces el gaseamiento, el gueto de Lotz en Wetterland, Ponomia, la inauguración del campo de concentración de Dachau, de Schangenhausen, de Bushwald, de Mauthausen, de Fossenburg, de Refsbrook. La aniquilación sistemática de los judíos europeos en Sodivor, los crematorios a la interperie de Treblinka, el discurso de la guerra total, la propaganda nacionalista que culpaba a los judíos de manipular desde la sombra la dirigencia norteamericana y soviética, la responsabilidad de haber desencadenado la guerra contra Alemania, la matanza de los judíos en Riga, en fin. Como decía Goebbels, todo era culpa de los judíos. ¿Y qué pasaba en ese entretanto? Todo sucedía en la cara del mundo moderno, en la cara de los lugareños, con la complicidad de muchos que conociendo el tema, como diría Hannah Arendt, ella nunca entendió, no es por qué obedeciste, sino por qué cooperaste. Entonces, judíos, como hemos visto hoy, la familia Yekutieli, que migran a Venezuela y migran por el mundo, que se instalan en naciones y construyen no solamente, digamos, riqueza, abundancia, pero también construyen familia, también construyen sentido de ética y de valor. Nos decían el invitado, muchos de esos judíos, fueron objeto de un exterminio que a mi concepto era evitable y que en el siglo XXI seguimos viendo episodios de barbarie, Ucrania, Venezuela, que si no los detenemos van en escalada. Y eso es lo que quería rescatar, la Shoah, el holocausto, era evitable. Y la belleza hoy del pueblo de Israel, que es el arraigo a sus valores, a su tierra, que es el arraigo a su historia, que es la lealtad hacia el deber de sobrevivir, no solamente por ello, sino por mantener viva la ilusión de un pueblo, de vivir en su tierra elegida, es lo que debemos tomar como ejemplo los venezolanos, porque es un ejemplo de resiliencia. La Shoah, el exterminio, era evitable. Pensemos sobre eso. Ese ha sido nuestro editorial del día de hoy. Y agradecemos a nuestro invitado, a Sammy, y nos vemos la próxima semana por este mismo canal y hasta la misma hora.